Como el sol le hace falta la luna pues sin él no podría darlos luz como el aire hace falta en el mundo así me haces falta tú si algún día quisieras dejarme por mi madre que no iba a saber ni pensar ni morir ni vivir mucho menos llorar a reír cuando has visto llorarán las piedras cuando has visto desecarse el mar dime tú que hay eterno en el mundo no más no más nuestro amor y guía borondrina censor censor vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo que es la risa que es la risa quiero amar de la canción